La Universidad Nacional anuncia la convocatoria al primer examen de la eliminatoria de las Olimpiadas Costarricenses de Matemática. La inscripción cierra el 10 de abril y el examen se realizará el 23 de mayo a las 9 de la mañana. Busque más información en el teléfono 2234-2343 o en el sitio web www.olcoma.org.